Peña, nueva run de Blasphemous. Ha salido el último DLC, esta especie de figura con las manos así tapándose la cara debe de ser tremendo bosardo que se desbloqueará a medida que vayamos avanzando. Y me han dicho que la mejor forma de hacerlo es hacer una partida plus para ir súper rápido directamente a por el DLC. Me han dicho que puede ser utilizar una partida que no hayas avanzado mucho o directamente empezar desde cero. Y debido a que me gusta bastante este juego creo que vamos a empezar desde cero. La última vez, si ustedes lo recuerdan, extra selector de aspecto, jugamos con la verdadera apostasía. La primera vez obviamente jugamos con el aspecto básico así que hoy vamos a pillar con la limosla para el olvido. Así que pues esta run vamos a ir de oro. Why not? Vamos a la peregrinación. Enganchamos aquí una y a proseguir. No amanece el sol, sino nuestros pecados. Anony. ¿Por qué es mi culpa os reclamo, milagro doloroso? Haced que mi pecho se duela de arrepentimiento. Forjad vuestro castigo y clavad lo profundo. Dad forma una vez más a mi culpa. Y así, la culpa, el arrepentimiento, el duelo y los demás dolores del alma se manifestaron de forma visible y tangible en todas partes y en todos nosotros. A veces en forma de bendición y gracia, y otras en forma de castigo y corrupción. Aquella voluntad divina, por igual piadosa y cruel, que no pudimos desentrañar ni podremos jamás, fue llamada el milagro. Mira que he visto este juego empezar a veces y siempre, siempre es puto impresionante, tío. Bastante bien. LB para consumir tus matices biliares y recuperar vitalidad. Estos recipientes consagrados vuelven a llenarse, a arrodillarse en un prietío. Encuentra matices vacíos para aumentar el número que puedes llevar contigo. Ah, sí, vamos, tutorial, cambio rápido. Esto es lo de las... Ah, pensaba que eso iba a ser lo de las penitencias. Se viene. No hit, gente. No hit. Me dio. Largo camino por delante. Lo he desbloqueado. No. Puto amazing, vámonos Lo que decía, que es increíble Que la cantidad de veces que he jugado Este juego han sido tres Y siguen siendo Impresionante La atmósfera, la forma en la que lo vemos Pesaroso corazón Sea penitente El tormento del hermano mayor Ha terminado Oh no Llevaste cuentas, puto Soy ideogracias Testigo y relator De los hechos del milagro doloroso Esa es mi penitencia Como la vuestra es el silencio Si es, si es La cuna de la aflicción Es lo que perseguís Esta se encuentra En la madre de madres De las iglesias Es un lugar remoto Separado del resto De estas tierras Por una gran puerta Sagrada Y prohibida Ahí sí, ahí sí Incluso un penitente De sapiencia Como yo Desconoce lo que hay Tras esos altos muros Penitente de sapiencia Pero sí tengo en conocimiento Que según reza la regla Deberéis realizar Las tres humillaciones Para ganar el acceso A lo que guardan Una de ellas Ha de hacerse En las altas montañas Cubiertas bajo Gruesos mantos De nieve Y hielo Otra en lo más profundo De una oscura iglesia Sepultada Donde reposa El durmiente Y la última Al final de la senda Que dejan los lamentos Por una espiral de hierro En las entrañas De la campana Que crece hacia abajo De nombre Jondo Tomad esta espina Y colocadla En el pomo De vuestra espada Si Llegado el momento Al apretar el arma Fuertemente Notáis que os hiere Os sangra Habiendo crecido Brotando más espinas De ella Retorciéndose Por la figura Del padre Esculpida En el pomo Significará Que estáis A merced Del milagro Doloroso Ya sea De su castigo O de su perdón Ha sostenido la espina Puedes revisar Los objetos adquiridos Abriendo el menú Muy bien señor Muchas gracias Qué triste es Custodia Barro Vale Pasa con estos juegos Un poco como pasa Con por ejemplo El Spyro Dragon El segundo y el tercero Que tienes habilidades Que se supone Que sabes Que tienen que estar ahí Pero luego después Se te olvida Cuando Se te olvida En qué juego Las tienes Y en qué juego No las tienes Entonces claro Pues parece Sabes Como que Estás ahí tú Tan tranquilo A lo tuyo Con toda la calma Y con toda tu mierda Y de repente Pues bueno Aparece lo que Joder tío Ahí estamos Qué forma de desperdicio De las curaciones Estás con una grande Castidad y pureza De Blasphemous Y Sorrita en DS A ver Sí que es verdad No hay respuesta A nuestra súplica El milagro Nos ha abandonado Y mi trono Ornamentado Da la espalda A los que aquí Esperan Te me calmas Papa Te me calmas Estamos en albero Ya Andalucía Lleva siendo hora Lo que decía Aquí se supone Que hay un NPC nuevo Ah no Ha dicho la biblioteca Claro Esto no es la biblioteca Objeto El cráneo De paloma Bastante bien Se supone Que necesitamos Como un mogollón De osarios Esto es Una Una calaverita O sea que No actúa como osario Pero se supone Que engancharemos Vale No tengo todavía La chance No tengo todavía La chance Para pillar eso Pero ya veremos A ver como y cuando Penitente Que cargáis Con la lacerante Culpa En vuestras manos Encalladas Acercárnosla Y aliviar Nuestra carga Acercárnosla Y aliviar Nuestras lágrimas Porque es acto De penitencia La virtud De mea culpa Ha ascendido Ok Ha abierto Tenemos por aquí Una clavícula De Dawson El pupilo Me han dicho Que los huesos Estos van a ser Bastante importantes Así que debería De no perderlos De vista El azogue El azogue Primer azogue Que podemos pillar Que ganas Que ganas tengo De entregar Los azogues Al señor mayor Dentro del cuerpo Del niño pequeño Vamos a dejar De farmear Por aquí Vamos a seguir Con nuestro camino Me gustaría Hacerlo de Poder llegar Hasta eso Pero va a estar complicado Habéis llamado Al torno De la orden Del genuino Segundo En este lugar Reunimos los vestigios De todo aquel Que fue separado Y olvidado Y así Poder darle Santa sepultura Tal como ordena Nuestra caritativa regla Ayudad A esta pobre alma Penitente En el silencio La orden Nos bendice La orden Baxa Baxa tiene Tiene una pasiva Que es que Le da suaga A todos los juegos En los que aparece Entonces claro Pues a lo mejor Tú estás tan tranquilo ¿Sabes? Y de repente Aparece Baxa En tu juego Y te da Un suaga Con el que luego Después El resto de personas Tienen que lidiar Nosotros estamos Tan tranquilos Le escuchamos Y decimos XC Y ya está No hay más Y si encima Viene con su Agento Del Subo un asentico Pues ahí ya Terminas de fijarlo Ojalá vuelve A la 1.0 Con el Festival de pinchos El festival de pinchos Con los estos Hay una técnica En Eh Hay una técnica Que se Que se utiliza Cuando estamos hablando De esta clase de animaciones Que se llama Coyotear Bueno Si ustedes han visto La cosilla esa Del coyote Y el correcaminos Saben que muchas veces El correcaminos Sale corriendo Y el coyote Le persigue Y justo se queda En un barranco Y cuando se queda En un barranco Sabes Pues Se viene Se viene Tremenda Tremenda caída Del coyote Pero cuando el coyote Es consciente De que se está cayendo Antes de que se caiga Pues Hace lo típico Que mira a cámara Y hace Y se cae Está levitando En ese momento Está Dándose cuenta De lo irónico Que es el hecho De que el cazador Haya sido cazado Y al darse cuenta De ese hecho Pues Ocurre Lo que tendría que ocurrir Que es que Se cae Entonces Coyotear Vamos a decir Cuando estamos hablando De un juego de plataformas Como esto Significa que en el momento En el que pegas un salto Puedas saltar Cuando no te queda plataforma O cuando te estás moviendo Te caigas ¿Ven? Que se cae Como unos frames Después de quedarse sin tal Se cae Y yo puedo aprovechar Para saltar en esos frames Hacer así Y salto en esos frames A pesar de que tal Fíjense Fíjense Eso Es por lo que Este juego Era tan complicado Al principio Si no coyoteas Tus saltos Para asegurarte De que tengas Un poquito Minúsculo Vamos a decir de eso Pues nos comemos una mierda Miren es Batman Corazón contrito Y humillado Sea Penitente en el silencio Estáis ante lo que queda De Gémino Es Batman No os preocupéis por mí El frío es misericordioso Pues nos alivia el dolor Y nos adormece Para llevarnos Hacia la muerte Puede que el milagro Del que hablaban los demás Haya llegado a mí Aquí En este férreo sepulcro Haciendo que el desamparo Dure más Y más A comprometido lugar Dirigís vuestra marcha Donde lo helado Se abraza Con lo ardiente En comunión Dejadme pediros El favor De traerme Unas gotas De los óleos Que una vez salieron De estos olivos helados Y acabaron Abrasando Los rostros De todo piadoso Que llegaba a la cima Dejadme sentir Ese dolor Como mi última voluntad Antes de que sea Demasiado tarde Para mí Toma de esto Dedal de oro vacío Ahora dejad Que mi brazo Entumecido Se convierta En una rama más De este olivo marchito Daos brisa Todavía siento la llamada Súper bonito también Que este personaje Este asaetado El personaje asaetado Siempre que estamos hablando De algo Que tenga que ver Con los cuadros Relacionados Con el catolicismo Saben ustedes Perfectamente De quién es Saben quién es El que murió Asaetado La gente entraba Y decía Entonces este colegio Solamente Es de señores Sí, solamente es de señores No hay señoras Entiendo ¿Y ese quién es? Ah, ese es San Sebastián Es nuestro patrón Ah, nuestro patrón ¿Qué me estás hablando? Sí, es nuestro patrón Se dedica a Morir Es nuestro patrón Se dedica a A protegernos Ah, entiendo ¿Protegernos de qué? Porque de los malos pensamientos Lo dudo Y en fin Pues ahí vamos Pulsa cualquier botón Para continuar Eso estoy haciendo San Sebastián es un yo-yo No sé si es un yo-yo Porque no sé si tiene un stand Pero lo que sí que hace es Atentar contra la heterosexualidad De muchas personas Incluyome Agárrate, puto Vale, vamos Otra vez Lo peor de este juego Gente No son los enemigos No son los upgrades No son los parros Ah, son Las plataformas Vamos Salta Este juego No va tan fino Como Goal United Pero no es excusa El periodismo Supongo Supongo que no es excusa ¿Ves? Ahí dasear y saltar Habría sido interesante Pero he daseado Y no he saltado Ya es tarde Nos hemos comprometido Nos hemos comprometido A saltarnos esta zona Ya es tarde Ya no Ya no podemos no Soltárnosla Y por aquí es donde estaba La señora esta Que me vendía cosas Aquí tenemos un Tremendísimo Puntito Que nos va a venir De vicio Y aquí pues vamos a Escuchar a esta señora Porque el acento gitano Me gusta mucho Cautivos del milagro Seamos Penitentes Que nos extraña Encontrar a esta mercader Aquí Este antiguo oficio Me requiere en todo lugar Donde pueda obtener Gratos beneficios Llamadme candelaria Pues lo que vendo Haría que vuestros ojos Se encendieran Como las altas candelas No os pediré moneda alguna Con esas lágrimas Prohibidas Que portáis Me sobraría Adelante Posad vuestros ojos Oscurecidos En este valioso Género Cautivos del milagro Seamos Penitentes Muy bien Esto es todo Un tesoro Para mi Su valor Supera en gordo Lo que pido Por ello Y que vista De negro luto Si os intento Inmaugar Cinco mil Increíble Os ofrezco aquí Otra cosa Tan brillante Como la primera Estrella de la noche Y que mis Hakai Si digo mentira Se queden sin luz 1200 Globo ocular Del escribano Alvaraboz Que vislumbró La verdad oculta Tantas otras miradas Su pérreo Escrutinio Revela La esencia vital De los enemigos Os ofrezco aquí Otra cosa Tan brillante Como la primera Estrella de la noche Y que mis Hakai 800 No tengo Pristamente Volveré a por ellos Pero no tengo Ahora mismo Cuento equipado Desbloquea la posibilidad De ganar lágrimas De eminencia Al destruir un objeto Sudando Vámonos Buen frame De invulnerabilidad Y ahora Vamos 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 Es que en ese sitio Es complicado Pero bueno No pasa nada Vamos a irnos de aquí Habría estado fan Habría estado fan Habría estado fan Pero no No va a poderse Ok Ok Nos llevamos esto Algo es Aunque has cabido el mudo Yo Fe Como en el Dark Souls Build de fe Build de fe Gente Build de fe Vamos La nieve Esa Se llega Madre mía Puta mierda De zona Ya pasamos Oh Hermana mía Como os anuncié Alguien se dirige A la puerta prohibida Alguien que busca La purga Y la excomunión De todo lo sagrado Que allí descansa No 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 puséis vuestras dudas Sobre mí Estoy preparado Claro Tiene que aparecer por aquí Porque hemos venido aquí primero El incestuoso Si Si es Al fin Metroidvania Normal y corriente Vale Este es más mi rollo Este es más mi rollo Run for your life Ay La madre Que puto Parío Vale Vamos Ok Con Sumo cuidado Con sumo cuidado Con sumo cuidado No quiero movidas Con la lava No quiero movidas Con los hits No quiero movidas Con nada No me queda vida Tío Vale 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 Puedo saltar ahí Y saltar hacia el otro lado Pero Vamos a esperar A un buen ciclo Este señor se va a dar la vuelta Eso va a acabarse Y ahora puedo hacer así 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 E ignorar el resto E ignorar el resto Me viene usted regular Sor María Ahora mismo Vale Y creo que aquí hay atajo Aquí debería haber Tremendo de atajo Voy a morir El raso El raso láser Hijo de mil putas Con cuidado Este sitio Vamos Perfecto Vamos Porque no lo vi la primera vez Maldito sea No lo vi la primera vez Qué putada Tío Se viene gente Se viene Se viene Se viene Se viene Voy a ver el checkpoint Vamos Vamos a mirar Que aquí no me deja Nada importante El zafiro Inclausulado Qué rueda De antes Por Dios Venga Vamos Aparece Epopea Guarra Puta Vamos Vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Dejadme solo. ¿Qué? 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 Qué? Madre? ¿Qué? 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 Manuel? ¿Qué? 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 Vale? ¿Qué? 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 Está presente la gracia del milagro? Quizás auxiliando os pueda rebajar la magnitud de esta pena. Traedme el azogue. El que es capaz de brotar bajo nuestros pies en cualquier lugar por capricho del doloroso. Y lo mezclaré con la bilis de vuestros matraces. Potenciando de esa manera su don. Eh... Lágrimas de enmienda mil. Un matraz y el azogue. Joder, mejor a matraces. Agraciado corazón sea. Con esta plata yo bendigo la mixtura que recuperará vuestra sangre derramada. El poder curativo de los matraces filiales ha sido mejorado. Y ahora tengo dos. Porque tengo otro más, pero ese todavía no lo he llenado, así que está bloqueadito. Bastante bien. Al verón. Graneo. Por aquí esto es donde se deja el osario con todas las cosas. Mira que sonido más satisfactorio. Este humilde servidor os saluda, penitente. El nuevo. Bienvenido al osario de los que serán eternamente recordados. Mi quehacer no es otro que el de dar amparo a todos y cada uno de los restos óseos que aquí esperan bajo los impalpables velos del polvo. No importan los años, los siglos que pasen. Los huesos nos siguen hablando con sus crujidos, con sus silencios. Pero estos restos se necesitan unos a otros para poder revelar la verdad que aún guardan. Solo juntos, en íntima hermandad, obtendrán sus eternos descansos. Por ello precisan de vuestro favor. Ya veo. Traedlos ante mí y así conoceremos la verdad que callan. Ya veo. Satisfactorios, fuck. Hasta he tenido lágrimas de enmienda. Oíd el crujir de los huesos en la oscuridad. Pues ellos nos oyen a nosotros. Los huesos os agradecen vuestro favor. Se están despertando. Y con ellos, la voz. Traed el resto de huesos ante mí, penitente. Lo tengo claro que los huesos no se escuchen, eh. O sea, me lo voy a creer porque usted me lo está contando. Pero no me creo yo que los huesos hagan eso de escucharnos que está usted diciendo. Sinceramente. Me suena bastante estrafalario. Pero bueno. Va a salir porque venga aquí. A dar por saco. Compungido corazón sea, penitente. Bienvenido a la villa de Alvero. Refugio de esta humilde cofradía. Clamada de los besadores de llaga. Pocos quedan aquí con fuerzas para usarlo. Bastirso es mi nombre. Somos pocos los que ya quedamos. En el cuidado de los enfermos y dolientes. Con piadosos ósculos bendecimos las heridas del que pida nuestro amparo. Y así, a merced del milagro, quedamos los unos y los otros. El tiempo ahí fuera transcurre extraño en atardeceres. Que no nos es menester contemplar. Pero si vuestra penitencia os lleva bajo dicho cielo, tened la caridad de traernos algunos ingredientes para nuestros ungüentos. La voluntad en el milagro os mostrará cuáles son. Enregar el ajo de incienso. Ya está. Misericordioso seáis, penitente. Con vuestra aportación la obra de esta cofradía continúa. Paño de lino. El buen dolor nos azota una y otra vez. Oh. ¿Cuándo quedará complacido? Esta masoquista, como parece, never. A ver. Se viene. Archetype. Se suscribe que dice, dios santo, que ganas de comprarme el juego super doblaje. Que maravilla, ¿verdad que sí? Este lugar es un sueño más, penitente. Ellos me creyeron un santo digno de devociones y lo único que concedí a sus peticiones fue el salitre. Que recorre esta inhóspita tierra y sube por nuestros cuerpos. El castigo del milagro al falso ídolo es otorgarle falsa santidad. No queráis saber mi nombre, pues también está cubierto de sal. Traedme lo que pueda ser bendecido. Y así vos podáis quebrar este destino mío para dejarme cruzar al otro lado de este falso sueño. Dale paño de lino. He aquí el paño de lino que empapa el sudor de las fiebres, de los pensamientos, de los pecados soñados. Un instrumento que obtiene confesiones secretas y prohibidas, incluso de los que ya marcharon al otro lado del sueño. En nombre de las altas voluntades, yo bendigo esta reliquia. Velad por ella, pues es ahora pura y santa. Su dario de los pecados soñados. Equipo tengo reliquias para aumentar tu percepción del mundo. Cada reliquia tiene efectos únicos y puedes equiparte atrás al mismo tiempo. Puede ser. La hermana luego desbloqueado. Ha tenido protección de perpetua. No tienes ofrendas disponibles. No tienes ofrendas disponibles. Vaya. Oh, penitente. Recorremos sendas extrañas bajo el mismo cielo, sin más oficio y sin otro nombre. Soy clamado redento, peregrino descalzo de la orden de los genuflectores. No toméis como ofensa en no miraros al rostro, pues siempre estamos inclinados para no desviar nuestros ojos del camino. Es esa nuestra antigua regla. Nos encontramos ante Hondo, la gran campana enterrada erigida al revés para que su tañido hiciera vibrar la propia tierra y se extendiera hasta territorios lejanos. Ahora lo que Hondo resuena es un profundo quejido trino que viaja en ecos por sus largos círculos en espiral. Mis pies desean cruzar al otro lado de este antiguo valle para continuar al siguiente destino. Oh, pecados míos. ¿Quién me podría socorrer? Supongo que podemos hacerlo nosotros, al final nos comemos todos los marrones. Descuida, 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 descuida que nos portaremos bien contigo. Vaya, un homóplato. Justo lo que necesitaba. Vamos. Ya funciona. Seguemos descuidados, pues ya funciona. Hay que curar... ... Puedo secar con certainty Lo que despues ordenara. Fuera de arriba Buah, que tremendo chillido Que puto horror La madre que me puto parió Vale, no ya dan Los chillitos de los cojones No me puedo acercar ahí Pero puedo cargarme a este puto Vale Debería de marcar aquí Mierda Vale, a ver Problema Problema, me quedé sin estos Solución, el checkpoint está justo arriba Debería ser fácil no cagarla Y recuperarme Pero, o sea, no me fío de mi vida Sinceramente Qué bien me vendría Volver a dar aza tenerte Es la madre que me parió ¿Cómo se va abriendo el mapa? Es una puñetera gozada Vale, deberíamos de Entrar por aquí Hola No temáis a mi cuerpo Que tanto claridad y oscuridad atraviesa Ni a mi rostro desfigurado Entre estas rejas de oro Soledad por nombre Fui encerrada por orden de su santidad En esta jaula que luego el milagro Se encargó de ornamentar La alta voluntad Me ha otorgado la oportunidad de ayudarlos Mientras mi cuerpo siga siendo una llama azulada Esperaré dormida que me entreguéis los nudos Para que mis manos de humo los engarcen Ampliando así los misterios de vuestro rosario Tengo un C1 Ahora dejad que mis dedos anuden un nuevo misterio Nuevo misterio de rosario disponible Volve cuando poseáis nudos de rosario Sin pecado corazón sea Sois la respuesta a mis plegarias La orden agradece vuestro auxilio Poco me aprovecha permanecer aquí Id con el padre ahora Penitente Anular de piedra caliza Señor, tengo Romero y Tomillo No sé si les servirá Misericordioso seáis, Penitente Con vuestra aportación La obra de esta cofradía continúa Os he tenido lágrimas de enmienda Es la primera vez que alguien Decoge el Romero a alguien Romero y Tomillo Misericordioso seáis, Penitente Con vuestra aportación La obra de esta cofradía continúa Así me gusta Gente, ¿cuánto hay que darle a Vaxa Para que nos abra el TP? ¿Alguien sabe cuánto hay que darle? Por saberlo ¿Quieres restos de capilar? En tu día Esta pobre zagala Numerosas lágrimas cayeron En su gran nombre Mil plegarias no aclaran Si el milagro doloroso es o no Una manifestación de la verdadera certidad Sin embargo En nuestro corazón no hay duda De que ella fue injustamente castigada Encontrad los siguientes retos La orden nos bendice Lágrimas de enmienda Eran solamente dos Ok Pensá que eran más Qué horror Si se trata del quejido Viene desde lo más profundo De este resplande Por su propio eco Deformándose entre los relieves El grito de las gargantas enlazadas Viene de una sola penitencia De un solo lúguto La luz apenas llega allí Solo el frío y el quejito Sabes lo que llega Sabes lo que me llega a mí Las ganas De pagar por una recarga Antes de ir a por esas dos putas Qué bien que no te pongas a tiro Qué bien que no te pongas a tiro Cuando tienes que ponerte a tiro Eh hijo de puta Madre mía Vale queda una Vamos a... Vamos a... Esa no ha valido 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 La otra no se ha valido Prohibido valerse la otra La culpa ha sido expirada Vale, vamos allá Esa no ha valido Esa no ha valido Esa no ha valido Regresad ahora Regresad ahora del sueño Santa llega de la constricción Esa no ha valido Esa no ha valido Como el hojaldre Como el hojaldre O alito Ya se cuenta usted Se nos ha valido Se nos ha valido Se nos ha valido Se nos ha valido Que quizás la aflicción Nos da un segundo aliento Pero no os confiéis Puede que entre plegarias Puede que entre plegarias Nos llegue reptando sigilosamente Algún día Estoy convencido de que así será Señorita Tomad el siguiente de mis dolores profundos Salud máxima aumentada Salud máxima aumentada Tengo los dineros Tres mil almas de enmienda No tengo los dineros Pues... Qué divertido es este juego Me cago en la puñetera Madre Que parió... Bueno, no voy a cagar a la madre Que parió a los desarrolladores, no? Me cago en la madre El milagro, por ejemplo Total, como en esta realidad No me puedo hacer nada Me cago en la madre Milagro, si es que lo parió alguien Qué divertido es este juego Qué divertidos son sus voces Qué divertido es llegar hasta el final Qué divertido es el que te enseñe Cómo moverte por sus sitios Simplemente abriendo un atajo Alguna cosilla de estas Casi por accidente Y qué divertido es el Volverse a... Volver a estar inmerso En el lore De pues... Esta... Esta curiosa Curiosa tierra baldiga Seguiremos... Seguiremos... Viéndonos Y seguiremos informando A ver qué es lo que trae el nuevo DLC Y... Y... Ya tal... Un poco más